Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo, quiero inspirarlos mostrándoles cómo la disciplina de manera realmente inquebrantable, porque hay gente que dice disciplina inquebrantable y cada dos semanas no hace las cosas. Disciplina inquebrantable es real, que sin importar cuál sea el problema. Si tú te imaginas las condiciones en las cuales estamos transmitiendo hoy en día, no tienes una idea. Entonces, hoy vamos a hablar al respecto de cómo ser una empresa de alto rendimiento, cómo ser una empresa de alto rendimiento. Por fin, dice Antonieta, Rubiel, que ya estaba también. Toda la gente está lista, esperando. Estaba asustada a ver si sí se va a transmitir el Club de la Mente hoy o no. Sin embargo, no hay duda de que eso va a suceder. A veces nos talamos. Saludos, Alexis, Josie, Mario. Saludos, compartan la transmisión. David Maso, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Claudio Urbina, Luis García, ahí está toda la gente dándole like, 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 like. 1.40 en Chile, dice Antonieta. Aquí son las 11.35. Pero me encanta que a pesar de que es la 1.40 estén viendo el Club de la Mente hasta allá. Ya me había preocupado por ti, dice Josie. No, el día que no esté el Club de la Mente, no, mejor ni digamos. Vamos. Hablemos de cómo ser una empresa de alto rendimiento. Este libro se llama Empresas Poderosas de Brian McNeice y James Bowen. Realmente, estoy diciendo el título de los libros siempre para que sepan, porque hay personas que luego preguntan, ¿cómo se llama el libro que estás leyendo? Entonces, siempre al principio de las transmisiones voy a decirlo. De tal manera que también queda un registro para toda la gente que tenga dudas al respecto. Bueno, hablemos sobre este libro que me encantó, la verdad. Es un libro no tan pequeño, es un libro más largo que otros que los que estoy acostumbrado a leer. Pero habla sobre qué factores hacen que las empresas realmente sean de alto rendimiento, que sean lo más productivas posible. Y pone ejemplos que a mí me encantan, como por ejemplo, el cuerpo de Marines de Estados Unidos, el equipo de Rugby, o Rugby, como sea que le digan, All Blacks de Nueva Zelanda, que es muy popular, nunca pierde, dicen. El sistema educativo de Finlandia, el Gramen Bank de Bangladesh, dentro de algunas organizaciones que verdaderamente son excepcionales en su ejecución. ¿Cómo logramos ese nivel de productividad tan efectivo? Pues bueno, vamos a hablar de 12 principios que tienen grandes organizaciones. A mí me fascinó, la verdad, cada uno de estos principios. 12 principios que tienen las más grandes organizaciones del mundo, incluidos los Marines de Estados Unidos, a quienes yo admiro mucho, ustedes saben. Hablemos entonces de cómo es que estas empresas, como pueden ver, no te imaginas las condiciones en donde estamos hoy transmitiendo. Bueno, puedes ver, es un lugar insólito. Hablemos, los líderes organizan instituciones que tengan alto rendimiento duradero para que sean excepcionales. Primer secreto desde ya, organización. Organización significa poder planificar las cosas antes de que sucedan. Definitivamente esto es fundamental. Cuando no ha hecho personalmente organización en los negocios, en cualquier cosa en la vida, termina rindiendo mal. Alto rendimiento es igual a previa preparación. Alto rendimiento es igual a previa preparación. Si quieres ser una empresa de alto rendimiento, todo se resume en poder prepararte antes. ¿Dónde estoy? Es sorpresa, señores. No les puedo decir dónde estoy. Estoy en Checoslovaquia, que ya no existe. O sea, en la unión entre República Checa y Eslovaquia. Está precisamente en la división de la frontera. Ahí estoy, en el medio. Efraín, saludos. Eruviel, saludos. Si un día no puedes transmitir, al otro día puedes hacer dos transmisiones. No, Antonieta. O sea, precisamente eso es lo que muchas personas piensan que es la disciplina. Pero no es así. La disciplina es la disciplina. Y no se puede irrespetar de una manera como esta. ¿No? Al fin de semana hago siete... No. Alto rendimiento es igual a planificación organizada previa. Por supuesto que sí, Eruviel. Lo bueno es que ya comenzó el club de la mente. Hablemos entonces de estos doce principios fundamentales. Saludos desde Texas. Algunos. A ver quién adivina dónde estoy. Y quien adivine dónde estoy va a tener un premio en esta noche. Uno de mis libros totalmente gratis. Quien adivine dónde estoy. Vamos a ver quién adivine. Hablemos de los doce principios. Vélos anotando. Ya te dije el primero que es fundamental. Alto rendimiento es igual a preparación previa. Anota eso. Si te quieres ganar un libro totalmente gratis, comparte la transmisión y anota todo lo que te diga. ¿Estoy en un hotel? Claro. En un hotel. Puede ser. O en una casa. En una oficina. En una sala de conferencias. Ok. Vamos a ver quién adivina. Número uno. Ambición. Ambición. Primer paso. En un hotel, dice Christian. Los líderes tienen una visión clara de lo que quieren lograr. Saben cómo ganar y su gente trabaja duro para implementar este conocimiento. En un hotel, dice Christian. Esa disciplina que transmites, con ejemplo, me ha ayudado mucho. Dice Josie. Fabuloso. Antonieta en un motel de carretera en Estados Unidos, dice Luis. Bueno, la primera persona que adivine tiene premio. Ambición. Tener una visión clara y estar dispuestos a ganar siempre. Ese es el primer principio de una organización de alto rendimiento. Siempre buscar ganar. Principio número dos. Propósito. Propósito quiere decir que en tu mente y en tu corazón, la gente de la compañía sabe por qué razón quiere ganar y por qué es tan importante ganar. Paso número dos es tener propósito. Y pregúntatelo tú mismo. Ve anotando estos principios. Y Giovanna, saludos para ti. Ve anotando estos principios. Y cuál de estos. Estás en una sala de conferencias, dice Rubial. Gracias. Y ve cuáles sí tienes y cuáles te falta mejorar. Primero, ambición. Personalmente yo me considero una ambición diez. Estoy en Israel, dice. En lo de Kabbalah. Texas, Estados Unidos, dice Luis. No, no estoy en Israel. Pero bueno. Segundo, propósito. Propósito. En propósito, definitivamente, el club de la mente tiene un propósito tremendamente claro. Tercero, mediciones. Organización de alto rendimiento que no tenga... Estás en una habitación morada con una ventana y con maletas. Organización de alto rendimiento que no tenga mediciones no puede tener alto rendimiento. Vas a tener que tener métricas que monitoreen y sondeen el rendimiento del empleado y del equipo. 400 programas en Perú. Dicen, no, el episodio 400 va a ser en México, señores. Cuarto, estándares. Estándares, el mínimo aceptable. La organización utiliza puntos de referencia como indicadores tangibles. Cuarto, estándares. Quinto, brecha. Este me encantó. Cuarto, las organizaciones de alto rendimiento mantienen distancias mínimas entre los que desempeñan mejor y los que no se desempeñan tan bien. Es decir, los buenos son muy buenos y los malos no son tan malos. Eso es importante. Alto rendimiento significa tener pequeñas brechas. No confundirse tanto. Hay personas que dicen, el fracaso es bueno, fracasa rápido. ¿Sabes qué significa? Eso es ser tonto. Tienes que mantener pequeñas brechas de fallo. Pequeñas o nulas, como muchas empresas en el mundo de alto rendimiento. Sexto, decisiones. Los que toman las decisiones se mantienen tan cerca de la acción como les es posible. ¿Sí? 600 Perú y 800 Chile. Vamos a ver, vamos a ver donde tengamos más gente. Código. Los miembros de las organizaciones del máximo nivel satisfacen normas elevadas de comportamiento. Tienen claro cuál es la manera adecuada de comportarse. De hecho, el lema del cuerpo de Marines es siempre fieles. Siempre fieles. Mantener un código de honor es definitivamente algo fundamental en empresas de alto rendimiento. Siguiente octavo, compromiso. Los líderes, los miembros del personal y los interesados tienen una sensación de conexión. Están comprometidos. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Noveno, resiliencia. Estas compañías fuertes se enorgullecen por recuperarse de los reveses. No se encogen ante las dificultades y trabajan duro para superar los obstáculos. Es decir, están dispuestos a sacrificar la comodidad para conseguir grandes resultados. Décimo, feedback. Estas empresas valoran la experiencia buena y mala y aprenden tanto de los fracasos como de los éxitos. Esto es fundamental de toda empresa de alto rendimiento. Onceavo, trabajo en equipo. El alto rendimiento es un logro colectivo, no un logro de una sola persona. Y doceavo, mejoría. Estas compañías trabajan para lograr mañana más de lo que ya han logrado hoy. Las organizaciones que mantienen alto rendimiento saben lo que quieren lograr, por qué lo quieren lograr y cómo están haciendo para alcanzar sus objetivos. Fíjate, te acabo de dar doce principios. Te los voy a repetir rápidamente para que los anotes. Son demasiados y por eso quise pasarlos uno por uno de manera rápida. Analiza. La tarea de hoy es que analices cuáles de estos tienes y cuáles de estos tienes que mejorar. Número uno, ambición. Número dos, propósito. Número tres, mediciones. Número cuatro, estándares. Número cinco, una brecha corta de error. Número seis, decisiones en el juego. Número siete, código de honor. Número ocho, compromiso. Número nueve, resiliencia. Número diez, feedback. Número once, trabajo en equipo. Y número doce, mejora. Son los doce principios para tener una empresa verdaderamente de alto rendimiento, un equipo verdaderamente de alto rendimiento. Anótalos todos, implementalos todos para que puedas lograr grandes, tremendos resultados en tu negocio. Señoras y señores, los invito a que compartan esta transmisión. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se quiere ganar un libro gratis? El libro de Millonarios a los Veinte, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. ¿Cuál de estos libros te quieres ganar? Deja aquí debajo en los comentarios cuál de estos quieres ganarte. Y la pregunta es, para obtener alto rendimiento, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para obtener alto rendimiento? La primera persona que conteste adecuadamente, lo acabo de decir hace un momento, el gran secreto para obtener alto rendimiento. La primera persona que conteste correctamente va a tener el libro gratis. ¿Cuál? Millonarios a los Veinte, Millonarios en Internet, El Gallo Borracho, Factor Éxito o Vivir con Éxito. Comenta ahora mismo, organización, casi, 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 organización, casi, 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 lo dije, son dos palabras, preparación previa, Maciel, felicitaciones, mándame un mensaje personal para darte acceso a tu libro. Y las personas que no han recibido mensaje, vuelvan a enviar el mensaje. Tengo tantos que ganaron el libro y no lo han recibido, vuelvan a enviarlo. Tengo tantos mensajes que, ¿qué te puedo decir? A veces se nos pasan. Es preparación previa. Quieres ser de alto rendimiento, prepárate y ten estos 12 principios. Señoras, señores, demostrando una vez más, no se puede fallar, eso es disciplina al Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco, un episodio un tanto corto, pero muy efectivo si llegas a utilizar estos conocimientos. Un abrazo para todos, hasta mañana.